Con el curso de uñas en gel y diseños 3D, varias personas que asistieron a esta capacitación conocieron nuevas técnicas en esta área. La Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo constantemente dicta estos talleres, incentivando al emprendimiento. Ana Castro, capacitadora, detalla los temas que se abordaron. Taler de uñas de gel, diseños en 3D, encapsulados, vintage y otros temas. Los participantes consideran que es una oportunidad poder organizarse, gracias a los conocimientos adquiridos y generar un emprendimiento. Un grupo de compañeras que hemos estado aquí durante estas dos semanas, hemos tenido diferentes sueños de emprender, de mejorar, de todo para llevar un ingreso a nuestro hogar. Desde ayer hemos aprendido desde valores de trabajo hasta todas las técnicas necesarias para nosotros salir con cierto grado de aprendizaje para colocar las uñas de gel, que es de lo que se trata el curso. La capacitación se realiza hasta el 17 de junio. Al finalizar el curso, los participantes recibirán certificados avalados por la Bolsa Global y el municipio de Loja. Gracias. Gracias.